La tarde del viernes 31 de mayo, la Fiscalía General de la República allanó la sede administrativa de Alba Petróleos, ubicada en Santa Elena. El motivo se debe a indicios de lavado de dinero por parte de la empresa. Sí, en este momento estamos procediendo a realizar 27 registros en distintas sedes de la sociedad de Salva y otras sociedades también relacionadas. Estamos cumpliendo una orden de registro emanada por el juzgado cuarto de paz de acá de la ciudad de San Salvador. El proceso en este momento está iniciando. Estamos identificando elementos de carácter documental, también elementos de carácter tecnológico, especialmente del área informática, relacionados también a aspectos financieros y otros insumos que nos puedan servir para fortalecer nuestras investigaciones. Además, la Fiscalía busca conexiones en las oficinas privadas de José Luis Merino, quien hasta este día se desempeña como Viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento de Desarrollo. Según un informe del Departamento de Estados Unidos, Merino contribuyó al desvío de unos 400 millones a través de una serie de compañías ficticias a cuentas offshore radicadas en Panamá y otras compañías fachada. Apenas la semana pasada, José Luis Merino fue incluido en la lista de salvadoreños corruptos que el Departamento de Estados Unidos presentó ante el Congreso del País Norteamericano en cumplimiento de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional. Esta ley obliga al Pentágono a elaborar una lista de funcionarios investigados por gran corrupción, financiamiento electoral ilícito o que tienen vínculos con el crimen organizado. Reportó para la Prensa Gráfica, Víctor Sea.